Saludos amigos, amigas, quiero hacerles otra receta de un pollito en salsa de tomate, muy fácil y rápido, por aquí tenemos todo en la mesa para preparar, ahorita se los voy a enseñar lo que vamos a ocupar y gracias por todo, quiero mandarles muchos saludos y bendiciones a todos. Aquí les vamos a hacer la receta de piernitas de pollo en salsa de tomate, esto es lo que vamos a ocupar, de 8 a 10 piernitas de pollo, 2 valvitas de tomate, 5 papas, 1 cebolla, le vamos a poner consomé de pollo y poquita sal, esta es la sal que uso yo, como digo ahi en el video, sal de mar, y como media cucharadita de cominos que esta aqui, todo eso lo vamos a poner aqui en la olla y lo vamos a echar primero el pollo y luego la papa y luego la cebolla, y luego la salsa y todo lo vamos a poner a cocinar lentamente, a no se como a la mitad, lentamente, no muy fuerte y no muy despacio, ok, vamos a empezar, vamos a echar las 8 o 10 piernitas de pollo, estas de pollo, estan enjuagaditas, aqui en la cazuela, y luego vamos a picar una cebolla en rajas, asi, la vamos a echar esparramadita, o toda una cebolla en rajas, asi lo vamos a hacer, esta facil, vamos a echar las papitas, en cuadritos, lo grande que ustedes lo quieran, asi miren, lo grande que ustedes lo quieran, asi los vamos a cortar, 5 papitas, 1 cebolla, ahí esta, las 2 letras las vamos a hacer estilo severiano señores, miren, le vamos a echar, los cominos, media cucharadita de cominos, un poquito mas le vamos a echar yo creo, vamos a hacer, ahi esta, una cucharada de sal, sal de mar, ahi esta, vamos a echar las barritas, las de tomate, son 2 señores, le vamos a echar 2 cucharadas de consomé de pollo, una, 2, ya de ahi a la mitad del cocimiento, vamos a probarlo, a ver que quedo y, a ver como quedo, y le vamos a probar, si le falta mas sazonador, poquita mas sal, ahi me gusta echarle poquita, ahi esta, ahi esta, ahi lo vamos a echar, ahora lo vamos a echar, a la lumbre, tapadito asi, cocido lentamente, a la mitad del juego, lo vamos a poner en la lumbre, lo pusimos en mediano, aqui lo vamos a dejar cocinando lentamente, lentamente va a sacar juguito, y va a quedar todo jugosito bonito, ahorita se los vamos a enseñar como va quedando a la mitad del juego, y asi lo ven tapadito, y van a ver que sabroso van a quedar, estas pueden quedar, con arrocito, ya sea el blanco o el anaranjado, unos frijoles de roya, frijolitos fritos, como ustedes quieran, unas tortillitas, de maíz o de harina, bien sabroso que va a quedar, van a ver, y fue rapido, como hicimos, que va quedando señores, miren nomas, que chulada, ven que saco hasta el juguito, asi lo vamos a dejar, un buen rato, le vamos a bajar un poquito mas, un poquito menos de medio, en el medio miren, para que se cocine lentamente, y queda mas sabrosito, y esta sacando su juguito, ahi se ve el juguito por dentro señores, sabroso que va a quedar este pollito, asi va quedando el pollito, bien sabrosito, y una mas, y huele bien bonito señores, señoras, amigos, amigas, bonito que huele el sabor, en un rato mas, en un rato mas, lo vamos a amenear, para que quede todo en el juguito, vamos a darle una ameneadita, ay para que miren como esta quedando el caldito señores, señoras, que chulada, jugosito, ven, y ahí se cocina lentamente, todo depende como tengan la, la lumbre, pero ahi esta quedando, estilo severiano señores, como ven, asi esta quedando el pollito señores, y nomas, que chulada, con sus papitas, cebollita, ya mero esta, ya esta, casi, pero, que quede bien cocinado, vamos a probar el caldito, como quedo, le falta un poquito, un poquito de consome, le vamos a echar consome, una media cucharada mas, una cucharadita mas, a ver que tal quedo asi, aquí lo vamos a dejar, quedar el sabor, ahora si quedo perfecto, ahi esta, ahora lo dejamos otro ratito mas, y ya van a estar, cualquier rato, y les vamos a preparar el platillo, asi quedo el pollito, bien rico señores, señoras, ahorita les vamos a preparar su platillo, como va a quedar el platillo, para que vean, miren, jugosito, estilo severiano, ahorita les preparamos su platillo, para que lo vean, como quedo, asi quedo el pollito señores, y nomas, vamos a echar su piernita de pollo, calabacita, papitas, vamos a echar dos piernitas por platillo, miren nomas, que sabroso quedo, jugosito, vamos a echarle su arrocito, que también ahí esta ya la receta, tuve que hacer la arrocita del arrocito, miren nomas, un arrocito blanco, rápido estilo severiano, miren, le puede echar su juguito aqui, para que quede muy sabroso, y ya lo acompaña usted con, tortillitas, o frijoles de roya, o frijoles fritos, lo que usted quiera, pero asi quedo el pollito cocido, en salsa, de tomate, graba, gracias señores, todo quedo bien sabroso, nos vamos a comer, y quiero mandar saludos, a todos mis suscriptores, los nuevos, amigos, y a todos los que tengo, gracias por el apoyo, y ahi estamos con las siguientes recetas, gracias por todo, click,